Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Ortega Cruz, originario de San Martín, Tilcageti. Aquí estamos haciendo alebrijes, nos dejaron los padres desde hace 35 años, empezamos a hacer los alebrijes y darle vida a la madera de cualquier figura, animales, narvales, garbares, gatos, todo tipo de animales, hacemos de la madera de copano. Así que esto es el sostén de nuestras familias para salir adelante. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Ortega Cruz, soy originaria de San Martín, Tilcageti. Me dedico a la artesanía desde muy pequeña y hasta ahorita. Pertenezco a una organización que somos la Casa de las Artesanías de Oaxaca. Vamos a cumplir ya 18 años de convivir con todos mis compañeros. Quiero enseñarles lo que es mi trabajo, que es la madera tallada a mano, decorada a mano también. Es una herencia cultural que nos dejan nuestros abuelos, nuestros padres y ahorita enseñarles a los hijos. Aquí en mi pueblo festejamos el carnaval y todos los pobladores hacemos nuestro propio disfraz para participar en el carnaval. De ahí surge lo que es los diferentes animales que nosotros producimos. Mi nombre es Oscar David Vázquez Díaz y soy artesano. Me dedico a la elaboración de los alebrijes. Hacemos este trabajo porque somos la tercera generación de la familia que combinamos en el trabajo que nos enseñó el abuelo. Les voy a enseñar lo que es un proceso de lo que lleva el alebrije. El alebrije una vez que está terminado ya así, lo que sigue es lijarlo para quitarle todo lo que te queda de la madera. Porque si se ve el corte de la navaja o de la guria, de lo que se te haya hecho, le ocupamos diferentes tipos de lija para ir rebajando. Lo que estamos haciendo aquí es lijando para pulir esta pieza. Para que la gente se seca y se pueda hacer esto, se necesita unos 4 o 5 meses para que podamos irla puliendo y después del pulido se decore. De ahí depende el decorador que le queramos poner. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pedro Mendoza Ortega. Soy un rindo de la población de San Martín de Cajete. Nosotros en este instante estamos aplicando lo que es el rezanador. El rezanador es uno de los procedimientos intermedios en los cuales, posterior a la lijada, a la tallada y a lo demás, empezamos a dejar secar la pieza y cuando seca la pieza empieza a agrietar. Cuando se agrieta esa pieza, colocamos cuñas de la misma madera y colocamos rezanen. Este es para que acabe de reventar y obtener una mejor calidad que cuando ha acabado de la pieza. Ya que se cae este rezanador que colocamos, que está hecho del mismo polvo de la madera y pegamento blanco, lo lijamos para poder quitar todas las imperfecciones de la pieza. Nosotros somos oriundos de la población, sin embargo, radicamos en la ciudad de Oaxaca y gracias a que tenemos la posibilidad de estar cerca de otros talleres con otros amigos, hemos interactuado en la realización de piezas de mayor formato, diferentes materiales como lo es la fibra de vidrio, la cerámica, la cartonería y la rama en la cual incursionamos también con la especialidad de gran formato. Pertenecemos a lo que es la organización de maestros oaxaqueños del arte popular y manos herederas que tienen como sede la Casa de las Artesanías de Oaxaca. En dicho lugar, convergemos 53 familias, las cuales nos dedicamos a mejorar las condiciones de vidas de todos y cada uno de los integrantes de este colectivo. En este colectivo tenemos la consigna conservar y difundir todo lo que es nuestro crecer artesanal del estado de Oaxaca y compartirlo con el mundo y compartirlo con las nuevas generaciones de todos los visitantes que asisten aquí a nuestro estado. Hola, mi nombre es Alfredo Vázquez Díaz, soy artesano de la madera tallada, me dedico a hacer alebrijes, vengo de una familia de artesanos donde se dedican a la madera tallada, soy originario de San Pedro Taviche, el lugar donde se hacen los alebrijes. Yo los alebrijes los empecé a hacer a la edad de los 8 años, fue que me enseñó mi papá a hacer las piezas, empezar a abordarlas, ya a los 11, 12 años, ya empecé un poco más con los alebrijes, que fue empezar a tallar los alebrijes, a empezarlos a hacer desde un comienzo, empezar a hacer piezas pequeñas. Ya con el tiempo me fui especializando con algunas piezas grandes, unas piezas medianas, hago de varios tipos de alebrijes, me entré a la Casa de las Artesanías por una necesidad de donde tener un lugar de venta, donde tener un ingreso. Ya fue que entré a la Casa de las Artesanías como parte de mi papá, que fue de los fundadores que inició Casa de las Artesanías en el año 2001. Fue un proyecto que se empezó desde el principio, desde cero, si ya con el tiempo se fue mejorando, ya ahorita es donde tenemos las piezas exhibidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!